Hoy el alto capital andino está tergiversado por los grandes conquistadores de América. Por ello, nuestra nación está destrozada en pedazos y nos llamaron que ellos nos han querido llamar como indios. En 1492, en 1825, nos llaman como indios. Por ello, nuestra nación se encuentra como dos bolivias privilegiados y marginados. En 1952, nos llamaron campesinos, colonizadores en nuestro propio territorio. Alteños, démoslos de cuenta que nuestra nación, este Coyasuyo, que este Tahuantinsuyo, han saqueado nuestros recursos naturales del pueblo andino. Y hoy en el día nos convierten como dos bolivias, bolivia pobre, bolivia rico, basta ya. Y hoy en el día nos preguntamos, ¿dónde está el Mutú? ¿A dónde exportan las toneladas de oro del norte de la paz y el petróleo del oriente? Alteños, cambiemos de ideología política y hablemos de nuestra cultura con decir más de la división racismo. Está obligado a reivindicar a nuestra identidad y retomar nuestros valores como de su voz libertario deseante, como Tupac Catari, un hombre caudillo, descuartizado por los enemigos españoles, que antes de morir dijo, yo muero, volveré y seré millones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!